En ningún lugar me daban un pago bajito, pero dije, Super Ford, y hasta dinero me sobra. 2008 Chrysler 300, como nuevo, rines espectaculares y sistema de entretenimiento. Cómpralo por tan solo $179 al mes. ¿O qué te parece este 2011 Challenger? Usted lo compra por tan solo $199 al mes. Usted también aproveche y no diga Ford, diga Super Ford. Super especiales en todos nuestros autos en Super Ford.